Los labios de un labio permanecen sellados y aún no existen los oídos con la capacidad de entender. Es mi visión más profunda llegar un poco más allá y lanzar así volar que más que yo podría viajar. Cerrar los ojos y entregar una visión más inusual, finalizar con mi ciudad, entrar al cosmos y tu vida se cae, me envidia, me hostiga, asesina, se inclina tu vida, hoy quedará en ruina, escatima, máxima doctrina, te ahogas en cantina, ocultas al rey y apostaste a la cuina. Que fiebre porcina, tu alma se aniquila, te mientes, aspiras, pencina, te dañas, te miras, te caes, no rimas, tu mente cochina, sola se cocina, huracán de Catrina. De ganas pamplinas porque se alucina con su ropa fina, está peor que mina, vendiéndose a quina en la esquina, con más condimento que comida china, las riñas, las calles, detalles, mis vallas son rimas, envidias. Embatizo colores de jibia, trapo pupilas, visiones sencillas, popeyes que cuidan a olivias, espiña, claniñas, con traumas la vida te pilla, tenemos intrigas, somos como hormigas, testigas, atento, vigilas, miras y miras, tu ser contamina, asesora que el mundo sintiera mi gira. Los cuicos el pan, nosotros la amiga y así yo se van, apretando el pedal de su van, sus almas donde están, vacías por dentro en busca del Corán, sin raza ni clan, esos extinguirán, te cuento un secreto si se soy don Juan, entrego mi vida como un talibán, al hip hop y a los que ya no están, triunfar es mi plan, tiritán como un flan, llegar más allá no es tan fácil dirán, sentir y crear cruce en este portal. La matriz, tu oculto, misterio, un diván, yo soy el chico y mi propio talismán, hermético y espiritual, ocultista real, la estrella de Orión o la aurora vola, el equivalión y ahora todo es mental, las alas de un dragón me impulsan al final, cumplir hoy mis metas, respeta mi clan, domino más técnicas que Jackie Chan. Luchador como Héctor, un pintor medieval, si tomas un pincel, él te enseña a pintar, mirar y observar lo que cuesta avanzar, pulir tu garganta hasta poder cantar, es la ley de la vida, hay que evolucionar, el ojo que todo lo ve va a cegar, Dios es mi testigo y me va a iluminar, es otro nivel de conciencia en la cual, bonificar tu energía y la mía es vital, la naturaleza es un ciclo normal, existe un equilibrio como el bien y el mal, nací todo un artista y no pienso cambiar, se acerca un enemigo y lo voy a aplastar, la ley de la selva aún se mantiene actual, mi santuario hermetista va a profundizar, la red es profecía y Jesús va a bajar. Es mi visión más profunda, llegar un poco más allá, abrigasar y así volar, que más que yo podría dejar, cerrar los ojos y entregar una visión más inusual, finalizar con mi ciudad, entrar al cosmos y flotar. Oh 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 Las pruebas de mi templo hermético, los sabios sabían siempre observar rigurosamente el secreto de sus enseñanzas. Esto es Hechicero 2010, con nosotros las mezclas, la caja rec.